¿Cuál es la situación con los terrenos suyos? Que me están invadiendo los terrenos, unos terrenos que tienen sus títulos, se sometió a salas, se hizo todos los procesos, se pagaron todos los impuestos. Ahí tengo la prueba de todos los títulos, el que la quiera ver, se la presenta. ¿Dónde están esos terrenos? En Bihau, detrás de Vittelvalle. ¿Qué cantidad? 276 solares, tengo los 276 títulos. ¿Qué medida la invasión es? No tengo idea. ¿Pero ya hicieron casitas? No, creo que no. Ahora vamos hacia allá a ver qué... ¿Qué apetencia le hace usted a aquellos que apetenan entonces? Bueno, que ya la querella está puesta, ahí yo no voy a echar para atrás en ningún momento, yo eso en mi terreno lo voy a recuperar, como quiera que sea, con la justicia. ¿Tiene usted sus documentos? Sí, señor. ¿En el Consejo? Están en el caso. ¿Dónde están ubicados esos terrenos? En Bihau, detrás de Vittelvalle. 276 solares. ¿El costo de esos terrenos fue la mía? ¿Le tienen imágenes? No me doy cuenta, ahora vamos al levantamiento. ¿Cómo es el nombre suyo? Salud y Bonifácil. Gracias.